Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos en Bosque de Chao Legión, así que vamos a empezar con otro personaje. Perfecto. Vamos a ver si no me matan con la chiquilla. Espero que no, porque no tenemos nada. Vale. ¡Mierda! ¿Cómo disparo? Vale, así disparo. ¿Y cómo tardo en matarles? Vale, no. Ah, bueno, sí, me están dando experiencia, aunque no sepa que la quiero. Vale, no sepa. ¡Me ha pegado! ¡Holo! ¡Quieto! ¡No! ¡Ah, qué costumbre! ¡Vamos, niña! ¡Que no te mate! ¡Ay, los pavos están bien puestos para que no te jodan! ¡Oh, hierbas curativas! ¡Resident Evil, quizás! ¡Coño! ¡Soy el manto de las pistolas! ¡A mí nadie me hace daño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, estoy dejándome los dedos aquí! ¡Pero los dedos no! ¡Lo siguiente! Así no pueden atacarme. ¡Mierda! Un pájaro, ¿no? Menos mal que los pájaros son débiles de por sí. ¡Ah, está! ¡Me mola manejar a la pava, eh! ¿Ya? ¡Me mola manejar a la pava, tío! ¡El tío de lejos me está jodiendo! ¡Está saltado! ¡Sí, está saltado! ¡Vete! ¡Mis dedos! ¡Pajas! ¡Hostia! Y si le golpea, sí. ¡Uy! Le iba a dar al círculo para golpearle, pero se me olvida que... ¡Esto no va así! ¡Madre mía! ¡Cuánto dura! ¡Oh! ¿Aumenta la capacidad de proyectil ese? ¿Eh? ¿Aumenta más o menos según... ¡Ah, qué guapo! ¡Perfecto! ¡No dejando objetos ya! ¡Qué putada! Bueno, es que a mí... ¡A este personaje que la van a dejar! ¡Vamos, preciosa! ¡Dame esto! ¡Que me va a venir muy bien! ¡Uy! ¡Defensa! ¡Qué cabrón! ¡Muérete, mamón! ¡Te morirás así! ¡Mierda! ¡Va, pues ahora sí! ¡Ah, que no me das! ¡Eres un gordo tonto! ¡Balas infinitas! ¡Balas infinitas! ¡Porque si no, no lo entiendo! Tiene que haber... ¡Oh! ¡Ojetos! ¿Dónde? ¿Dónde hay objetos? ¡Ah, ahí arriba! ¡Mira! Voy a coger este... ¡Eso no sé lo que es! Eh... Reponer los proyectores anécdicos de... ¡Ah! Disponerme muy de objetos... ¡Ah! ¡Ni idea! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya se lo que! ¡Mierda! ¡Bukake! ¡Qué cabrón! ¡Es que el que dispara es un desgraciado! ¡Mierda! 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 ¡Papapapa! No sé para qué quiero tanta experiencia con esta... Y total, esta no... Bueno, igual sí, ¿eh? Igual luego... ¡Gordo! ¡Coño, un grande! ¡Coño, un grande! ¡Ah, no, no! Ya está. Uno tocando las pelotas ahí al fondo. ¡Uf! Tengo que mirar. ¡Hoy va! ¡Je, je! ¿Quién ha subido aquí? Mira. ¿Y tú? ¡Oh, le he destruido! Menos mal. Me estoy dejando la muñeca, tío, de verdad. Me estoy dejando la muñeca. Madre mía, duele un huevo, tío. Ni que le estuviera dando a los arqueros. Tío, ¿puedes durar menos ya? Buah, menos mal. La hierba. ¡Oh, el ataque! ¿Cómo es posible que esta pava, o sea, golpee más que el otro? O sea, haga más daño. ¡Esta! ¡Ah! ¡La pava es Dios! ¡La pava es Dios! ¡Ya me lo he imaginado yo! ¡Mierda! ¿Quién me ha disparado? ¿Desde dónde? Todos los objetos para mí. No me puedes dar de ahí, ¿eh? Me niego. Mirad, ¿sabéis lo que voy a hacer? Os voy a joder un poquito todos. ¡Hala! ¡Hala, toma por culo! ¡Hala! ¡Mierda! Bueno. Bueno. Así dejo un poco de darle al disparo porque, ¡hostia! Se me cansa el brazo. ¡Destruyete, cabrón! Por fin. Por fin, de verdad. Por fin. Los objetos, como la hierba, las balas, la vida, más balas, muchas más balas, una oleada de pájaros, por lo que veo. Perfecto. Una oleada, sí. Pero nada, nada, nada. Un momentito. Quiero mirar el mapa. Ah, cerca. Estamos ya de pasar la zona. Estos son azules. Estos son otros. Quédate ahí. Muérete un rato. Ahí os doy a los tres de putísima madre. De putísima madre. No tengo muchas más balas. ¡Oh! ¡Ataque! Y vida. Vale. Pa' casa. A ver, ¿cómo ataco a este? La pava está pro, ¿eh? La pava... Se apuntará mejor. Vale, ya está. Más defensa. Perfecto. ¡Yepa, los pájaros! Vida, vida. ¿Qué haces, gatete? ¿Qué quieres? Madre mía. La que vas a liar si vas por ahí. La que vas a liar si vas por ahí. ¿Eh? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué quieres? ¡Oh! La mierda esa, tío. He visto algo por ahí. Hierbas. ¡Uh! No, no, quita, quita. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué mamón! ¡Qué desgraciado! ¿What? ¿Esto se rompe así o no? ¡Ah, tío! Justo, porque estaba ahí. No puedo bajar, ¿no? Porque hay un objeto por ahí. ¡Estoy rotísimo! ¡Mira! ¡Cógela! ¡Dale! ¡Oh, mierda! ¡Va a coger la vida! ¡No quiero morir! ¡Quiero hacerlo la primera! ¡No quiero morir! ¡Quiero coger la vida! ¡Y hacerlo la primera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No quiero morir! No hay mucho por aquí, la verdad. Venga, ¿qué? ¡Levanta! ¡Ya está! ¡Uh! ¿Y eso? ¡No, por favor! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh! ¿Por qué has venido aquí todo solo? ¿Has venido así tan lejos para matar a Delacroix? ¿To avenge your family? ¡That's the only thing left for me! ¡It's dangerous to try and fight against Delacroix! ¡But! ¡But I! ¡I guess I've brought all this on! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ha sido una de las mejores! ¡A más más! Y ahora, gente, podemos ir a pantallas pues de atrás pues volver a seleccionar los niveles que ya has superado y eso está de putísima madre Bueno, en el siguiente nivel seguiré con el personaje principal lógicamente y nada, gente un like te crees de como el ten infinito se os escribes para más gilipolleces y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!